Bien. Durante su pontificado, el Papa ha señalado algunas pautas que considera importantes a la hora de formar un seminario. Por ejemplo, considera importante el aspecto comunitario, así que no quiere ni seminarios vacíos de tres o cuatro seminaristas, ni seminarios abarrotados de cien candidatos al sacerdocio, donde los formadores no pueden ni siquiera seguirlos. Aunque también Francisco ha incidido en otro aspecto, como que se cuide la formación afectiva. Así lo explicaba al actual obispo de San Sebastián, Fernando Prado, quien entrevistó al Papa para hablar de la vida consagrada. Pues él cree que tenemos que ser exquisitos tanto a la hora de seleccionar como a la hora de formar a las futuras generaciones. Que haya una madurez no solo intelectual, espiritual, religiosa, sino también humana en los candidatos que se forman. En la entrevista que Monseñor Prado hizo al Papa, también se tocó la cuestión de qué hacer con candidatos al sacerdocio que sean homosexuales. Entonces él lo que dice es que cuando una persona es homosexual y ya está ordenada, dice él que lo que le pide a un sacerdote o a un religioso homosexual es que sea exquisito en la vivencia de su celibato y que si no es capaz de vivir así, pues que es mejor que abandone el ministerio o la vida consagrada a que lleve una doble vida. Muchos de los mensajes que Francisco ha lanzado en encuentros con seminaristas o consagrados han sido dirigidos a los formadores. Ante la aparente falta de vocaciones, dijo que es importante no aceptar a cualquiera con tal de formar un relevo generacional. Alcune congregaciones hacen lo experimento de la inseminación artificial. ¿Qué hacen? Reciben, reciben, y después los problemas que existen ahí dentro, no, se debe recibir con seriedad. Francisco también tiene una idea clara sobre la llamada crisis de vocaciones en la Iglesia. Dice que Dios sigue llamando, también en el siglo XXI. Dios sigue llamando. O sea, que a mí que no me vengas con el cuento, de que, no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos, eso sabe que es cuento chino. ¿Clarito? Y a los seminaristas, sacerdotes y consagrados les aconseja que se eduquen en humanidad, que destierren tentaciones que van desde la pornografía hasta las ganas de hacer carrera eclesiástica, subraya la importancia de evangelizar y que le dediquen más tiempo en presencia a esta actividad que en remoto. Muchas de estas ideas fueron plasmadas en el documento que en el 2016 publicó la entonces congregación para el clero, el don de la vocación presbiteral. En ella se señala que la formación de los candidatos al sacerdocio debe ser única, integral, comunitaria y misionera.